Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a jugar con estas Babufan paletas. Son paletas de burbujas. Y saben que en mi canal tengo muchos videos de burbujas. Tengo lados de burbujas, paletas de burbujas. Y estas me encantan, son diferentes, nunca las había visto. Y son súper, súper coloridas, así es de que... Vamos a abrirlas, vean, dice Ice Cream Bubbles. ¡Qué padre, ¿verdad? Ice Cream Bubbles, me encanta la bolsita, vean, parece una paleta de verdad, vean qué colorida. Bueno, vamos a abrirlas. ¡Wow! Vean qué bonita es. Esta es de color rosa, como si fuera de fresa, con chispas, vean. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y tiene una mordida, vean. Es como si ya le hubiéramos dado una mordida. ¡Qué padre! Vamos a ver esta otra, vean. Me encantan las bolsitas, de verdad. Súper bonitas. Tiene aquí el diseño de una heladería. A ver. Vean, esta es de limón. Y también tiene una mordida con sprinkles. ¡Qué bonita! Ok, tengo una más. Vean. Abrirla. Y vean, esta es de chocolate. ¡Wow! ¡Qué bonita! Me encanta. Ya saben, mi color favorito es el rosa, pero estos tres colores juntos se ven divinos, ¿no creen? Bueno, entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestras paletas para jugar con ellas? Me encanta esto de aquí. Vean el palito de la paleta. ¡Qué real es! ¡Wow! ¡Vean! ¡Súper grande! ¡Wow! ¡Cuánta burbuja! ¡Qué padre! ¡Me encantan las burbujas! ¿A ustedes les gustan las burbujas? Espero que sí. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Era enorme! ¡Súper me encanta! Este es mi color favorito, el rosa. Déjenme saber aquí abajo cuál de estos tres sabores prefieren. Sí, de fresa, limón o chocolate. Ahora vamos a probar esta de limón. A ver qué tal. ¡Wow! ¡Súper padre! Muchas burbujas. ¡Wow! ¡Wow! Me encantan. Me encantan, me encantan las burbujas, amiguitos. Vamos a ver ahora esta de chocolate. Que vean, se ve toda brillosa porque está mojada. ¡Qué rica se ve! Ya se me antojó una de verdad. Vamos a abrirla. ¡Wow! ¡Cuánta burbuja! ¡Wow! Muchísima burbuja. Me hubiera encantado encontrar más sabores, pero solo estos los tenían. Sí, amiguitos, solo tenían estos tres sabores, pero a mí me encantan los helados de burbujas y los helados de verdad son súper divertidos. Déjenme saber aquí abajo cuál paleta fue su favorita. La mía fue la de fresa. Este video ha llegado a su fin. Los quiero mucho, amiguitos. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!